¡Cumbia Kids! ¡Cumbia Kids! ¡Cumbia Kids! ¡Cumbia Kids! Y si te hagas mi mundo en Chilo Yo no sé lo que voy a hacer contigo Sería lo que te hagas de lo que yo he merecido A mi familia te la pasas muy bien tanto Porque hace mucho que no van a visitarnos Lo que no sabes es que ellos ya no creen Porque todo lo que haces es hablar, hablar y hablar Sintonizan 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 Abre ese espejo que te pasa a enloquecerte Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cupo tus caprichos no te diga Que te aguanta, que te entiende, que te calla Que me salva por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque tú Que tienes modo al revés Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo ser Contigo Porque tú No puedo ser Porque tú Que tienes modo al revés Yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo ser Contigo Ay, ay, ay Ya cállate por Dios No me molestes más Contigo Yo no sé Contigo Qué es lo que tengo que hacer Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque tú Yo no sé ... ... Ay, ay isas En... ... Cool Take healthcare Cool Yo no sé Solo Loёso So Lo 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 Lo